El gobierno de Nicaragua informó que 12 sacerdotes procesados por distintos cargos en el país, la mayoría críticos con el gobierno de Daniel Ortega, fueron enviados a Roma el miércoles tras un acuerdo con el Vaticano. La comunicación oficial no detalló los cargos bajo los que estaban procesados, ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria. En el grupo no figura el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega, y quien ha preferido la cárcel al exilio. Medios opositores aseguraron que los sacerdotes eran presos políticos y que estaban detenidos por sus críticas al gobierno o por apoyar las protestas de 2018, que se extendieron por al menos tres meses y dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Desde entonces, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua se deterioraron. Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales como Álvarez, condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de cárcel, bajo cargos de propagación de noticias falsas y de zacato, entre otros. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, que el año pasado expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaus Somertag.